Hola que tal amigos, bienvenidos, viajamos a Finlandia en este noveno rally de esta temporada como veis estamos séptimos clasificados sin terminar de hacer un buen papel haciendo el ridículo siempre con nuestro Citroën F3 War Rally Car y bueno pues como primera temporada en la categoría reina de War Rally Car pues qué decir o qué podemos decir no es complicado es complicado porque no conseguimos un ritmo bueno 10 kilómetros 340 metros por delante 100% graba soleado 9 de la mañana primera etapa del día de hoy o sea que hay que preparar bien la verdad que me queda rico menos mal muy bien vamos allá 30 derecha a fondo izquierda 4 sobre cresta se abre derecha 5 permanece en el medio sobre cresta salto quizás izquierda 5 sobre cresta permanece dentro en derecha 5 permanece dentro del medio sobre cresta y derecha 5 permanece en el medio sobre cresta y derecha 5 permanece en el medio se y deja claro de ver a sus directo 1000 изменилось son muchos clientes y bernon pero debe generar la lengua y no sigpen su expedición desesperación 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 ó believer maior desesperación diáns 5 y derecha 5, corta, sobrecresta, en izquierda 4, larga, permanece dentro, en salto 30, peligro, derecha 3, larga, se cierra, salto, permanece dentro, izquierda 4, larga, permanece en el medio, sobrecresta, en izquierda 4, permanece en el medio, sobrecresta, izquierda 3, corta, en derecha 4, sobrecresta, permanece dentro, se estrecha, en izquierda 4, se abre, corta, en derecha 4, corta, permanece dentro, izquierda 5, corta, bache, 80, sobrecresta, derecha 5, permanece en el medio, salto, se cierra 4, corta, izquierda 4, corta, bache, en derecha 4, sobrecresta, se cierra 3, permanece dentro, y derecha 3, corta, sobrecresta, 80, 30, sobrecresta, derecha 4, corta, permanece dentro, en izquierda 4, baches, permanece dentro, en derecha 4, 30, izquierda 3, corta, permanece dentro, baches, y sobrecresta, derecha 5, se cierra 4, larga, izquierda a fondo, en izquierda 4, permanece dentro, se cierra, sobrecresta, en izquierda 4, se cierra 3, larga, sobrecresta, 30, Derecha 4, larga, se cierra, permanece dentro Izquierda a fondo, permanece a la izquierda Sobre salto, en derecha 4, se cierra En izquierda 3, y derecha 3, corta, no cortes 30, y sobre cresta, salto Izquierda 3, se abre, larga, y sobre cresta Izquierda 5, permanece dentro En derecha 3, permanece dentro Izquierda 4, muy larga, sobre baches, se cierra 3 Y derecha 4, larga, sobre cresta, 30 Y cuidado, freno, sobre cresta, derecha 5, corta En izquierda 3, corta, no cortes Y derecha 4, corta, no cortes, 80 Derecha 3, se cierra, permanece dentro Sobre cresta Venga, por favor Vemos aquí con los fantasmas, ¿sabes? Izquierda 3, sobre cresta, permanece en el medio Y derecha 4, no cortes Izquierda 5, permanece dentro Sobre cresta, y derecha 5, larga, sobre cresta Permanece en el medio En izquierda 4, larga, sobre cresta Se cierra, 50 Derecha 5, muy larga, se abre Salto, permanece dentro En derecha 6, sobre salto Izquierda 6, permanece en el medio Cuidado, en gran salto 40 Izquierda 5, en derecha 4, sobre baches Y derecha 3, larga, 50 Sobre cresta, permanece en el medio En derecha 3, 30 Izquierda 4, corta, se abre Larga, sobre cresta Salto Y derecha 5, corta Permanece dentro Sobre cresta, salto 30 Sobre cresta Derecha, a fondo Encima, salto Izquierda 5, permanece dentro 50 Izquierda 5, sobre cresta Bache, larga Se cierra, 80 Cuidado Cruce a derecha En izquierda, a fondo Se cierra En derecha 5, se cierra 3 Sobre cresta Izquierda 3, se cierra Sobre cresta En peligro Derecha 5, sobre cresta Se cierra 3 No cortes En izquierda 2 30 Derecha a fondo En izquierda a fondo Larga Y meta Vamos a la venta Con el coche Completamente destrozado Destrozadísimo 35 segundos Y sigo pensando Que hay momentos En el tramo Momentos En los que somos rápidos Si no es por esos Fantamas Es que me gustaría ver A ver Yo evidentemente voy Con la presión De ir en directo Con la presión De ir tal Pero es que veo Que a veces Pegamos en sitios En los que no veo nada Es verdad que después Claro Como me grabo Ahora los de tapas Y tal No lo reviso Y debería Pero tengo la sensación De que pegamos En sitios Que no existen Bien Horquilla cerrada Izquierda No cortes Señal dentro 150 50 Izquierda 5 Permanece dentro Preno En derecha 1 No cortes 40 Derecha 6 En izquierda A fondo Preno En derecha 4 Corta Y cruce Izquierda 3 Corta No cortes Rojas por dentro Y derecha 4 A fondo Permanece dentro Y cruce Izquierda 3 30 Cruce Cuesta 50 Cruce Derecha 4 No cortes Rojas por dentro Graba Se abre En cruce 30 Derecha 4 Corta En cruce Izquierda 3 Corta 30 Cruce Asfalto Y cruce Izquierda 2 Se ensancha 70 Permanece a la derecha Cruce Y izquierda 1 No cortes Permanece dentro 80 Derecha 2 Corta En izquierda 1 Larga En cruce a derecha Se estrecha 50 Cruce Chicane derecha Almiar dentro Bien Permanece a la izquierda Peligro Freno fuerte Chicane derecha 30 Baja En derecha 3 Y cruce Cruce a derecha En cruce a izquierda Sobre Meta Venga entramos en la meta 7 segundos Pues aquí lo mismo Pensando que íbamos rápidos Pensando que íbamos rápidos 7 segundos Ya no sé si es que el coche Evidentemente no da para mucho más Está bastante tocado Pero Joder tío Con lo fácil que parece tío Con lo fácil que parece De verdad Tercera etapa de hoy 7 kilómetros 410 metros Salen todos los coches delante No está Impecable Puede ser 20 Izquierda 4 Sobre cresta Salto Se abre En izquierda A fondo Salto Izquierda 4 Sobre cresta Larga En derecha 5 Corta Sobre cresta Izquierda a fondo En sobre cresta Derecha 5 Se cierra 4 Corta 30 Izquierda 4 Y derecha 4 Permanece dentro Muy larga Sobre cresta 30 Izquierda 5 Permanece dentro En derecha 4 Se cierra Sobre cresta Veo, veo Aquí la talamos tío En izquierda 5 30 Derecha 4 Permanece dentro Gran salto Sobre cresta Bien Cuidado Izquierda 4 Freno Sobre cresta Se cierra 2 No cortes Bien Izquierda 5 Permanece dentro Encima Salto 30 Derecha 4 Se cierra Sobre cresta Izquierda 5 Permanece dentro Se cierra Sobre cresta 80 Derecha 4 Muy larga Se cierra Encima Salto Izquierda 4 Se abre Se abre Sobre cresta Salto 50 Sobre cresta Derecha a fondo Salto Y cima 80 Salto Quizás 30 Y derecha 5 Se cierra Corta Y cima 30 Derecha 5 Sobre cresta Gran salto Se abre Izquierda a fondo Se cierra 5 50 Izquierda 4 Sobre cresta Encima Salto Izquierda 4 Corta Permanece dentro Y derecha a fondo Y cuidado 40 Derecha 3 Corta Sobre cresta 30 30 Cuidado Derecha 4 Corta Sobre cresta 200 Izquierda 4 Sobre cresta 50 Sobre cresta Derecha 5 Permanece dentro Valles 30 Izquierda 3 No cortes Encima Derecha 6 Permanece dentro En izquierda 5 Corta Y derecha 3 Y derecha 3 Se abre Larga Y cima Salto 30 Cuidado Derecha 3 80 Sobre cresta Derecha 4 Corta Y izquierda 6 Corta 30 Dima Permanece en el medio Salto En izquierda A fondo 50 Derecha 5 Permanece dentro 30 Derecha 3 Permanece dentro 30 Derecha 3 Se cierra Permanece dentro Sobre cresta 30 Y sobre cresta Izquierda 5 Permanece dentro 30 Derecha 4 Permanece dentro 30 Sobre cresta Derecha 5 Sobre cresta Se cierra 3 Corta No cortes En izquierda A fondo Corta 300 Sobre baches Meta Meta Bueno llegamos a la meta Esta tercera etapa De hoy 12 segundos Llegamos a la sexta Posición 55 segundos Con respecto al primero En 3 etapas Vamos a intentar Reparar el coche Lo máximo posible Aunque evidentemente Va a ser Bueno Va a ser complicado No sé Si va a ser muy complicado Pues podemos repararlo todo Podemos repararlo todo Tenemos una etapa Por delante De 17 segundos Venga Esta etapa No vamos a jugar Todo aquí Sigo pensando Que voy rápido Sigo pensando Que vamos rápido Pero los cronos Al final El crono Va cayendo Va cayendo Va cayendo Y no cae De nuestro lado Es una pena Es una pena Muy grande Venga 17 segundos Llegamos el coche bien Vamos a verlo todo 17 segundos 17 kilómetros 20 Izquierda 4 Sobre cresta Salto Se abre En izquierda A fondo Salto Izquierda 4 Sobre cresta Larga En derecha 5 Corta Sobre cresta Izquierda A fondo En Sobre cresta Derecha 5 Se cierra 4 Corta 30 Izquierda 4 Y derecha 4 Permanece dentro Muy larga Sobre cresta 30 Izquierda 5 Permanece dentro En derecha 4 Se cierra Sobre cresta En izquierda 5 30 Derecha 4 Permanece dentro Se cierra Sobre cresta Sobre cresta Sobre cresta Sobre cresta 80 Derecha 4 Muy larga Se cierra Encima Salto Izquierda 4 Se abre Sobre cresta Salto 50 Sobre cresta Derecha A fondo Salto Y cima 80 Salto Quizás 30 Y derecha 5 Se cierra Corta Y cima 30 Derecha 5 Sobre cresta Gran salto Se abre Izquierda A fondo Se cierra 5 50 Izquierda 4 Sobre baches Encima Salto Izquierda 4 Corta Permanece dentro Y derecha A fondo Y cuidado 40 Derecha 3 Corta Sobre cresta 30 Cuidado Derecha 4 Corta Vamos Los abros 200 Izquierda 4 Sobre cresta 50 Sobre cresta Derecha 5 Permanece dentro Baches 30 Izquierda 3 No cortes Encima Derecha 6 Permanece dentro En izquierda 5 Corta Y derecha 3 Se abre Larga Y cima Salto 30 Cuidado Derecha 3 80 Sobre cresta Derecha 4 Corta Y izquierda Y izquierda Corta 30 Cima Permanece en el medio Salto En izquierda A fondo 50 Derecha 5 Permanece dentro 30 Sobre cresta 30 Izquierda 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 Larga Se abre 30 Cuidado Izquierda 3 Freno Fuerte Se cierra Cruce A izquierda No cortes Y derecha A fondo Sobre cresta 30 30 Izquierda 30 Izquierda 30 Izquierda Izquierda 40 Corta 100 Sobre cresta Derecha A fondo Salto 30 Derecha 5 Permanece dentro 30 Derecha 3 Se cierra Permanece dentro Sobre cresta 30 Izquierda 4 Sobre cresta Larga Se abre Permanece dentro Izquierda 3 Sobre cresta En izquierda A fondo Y derecha 5 Se abre Larga Izquierda 4 Sobre cresta Se abre Derecha 5 Permanece En el medio Sobre cresta Salto Quizás Izquierda 5 Sobre cresta Permanece dentro En derecha 5 Permanece dentro Sobre cresta Izquierda 5 Se cierra Muy larga Sobre cresta Y derecha 4 En izquierda 5 Permanece En el medio Sobre cresta En derecha 5 Sobre cresta Permanece En el medio Se cierra 4 Paches 30 Sobre cresta Izquierda 4 Corta Salto Derecha 4 Corta No cortes Y derecha Tengo su fallo Grabe Y derecha 4 Corta Y derecha 4 Sobre salto Permanente a la derecha En derecha 4 Corta Sobre cresta Permanece dentro Izquierda 5 En derecha 4 Sobre cresta Izquierda 5 Y derecha 5 Corta Sobre cresta En izquierda 4 Larga Permanece dentro Se estrecha En izquierda En izquierda Se cierra Salto Permanece dentro Izquierda 4 Larga Permanece en el medio Sobre cresta En izquierda No se me gusta la roca En el medio Sobre cresta Izquierda 3 Corta En derecha 4 Sobre cresta Permanece dentro Se estrecha En izquierda 4 Se abre Corta En derecha 4 Corta Permanece dentro Izquierda 5 Corta Bache 80 Sobre cresta Derecha 5 Permanece en el medio Salto Se cierra 4 Corta Izquierda 4 Corta Bache En derecha 4 Sobre cresta Se cierra 3 Permanece dentro Y derecha 3 Corta Sobre cresta 80 Sobre cresta Derecha 4 Corta Permanece dentro En izquierda 4 Baches Permanece dentro En derecha 4 30 Izquierda 3 Corta Permanece dentro Baches Y sobre cresta Derecha 5 Se cierra 4 Larga Izquierda Izquierda A fondo En izquierda 4 Permanece dentro Se cierra Sobre cresta En izquierda 4 Se cierra 3 Larga Sobre cresta 30 Derecha 4 Larga Se cierra Permanece dentro Izquierda A fondo Permanece a la izquierda Sobre salto En derecha 4 Se cierra En izquierda 3 Y derecha 3 Corta No cortes 30 Y sobre cresta Salto Izquierda 3 Se abre Larga Y sobre cresta Izquierda 5 Permanece dentro En derecha 3 Permanece dentro Izquierda 4 Muy larga Sobre baches Se cierra 3 Y derecha 4 Larga Sobre cresta 30 Y cuidado Freno Freno Sobre cresta Derecha 5 Corta En izquierda 3 Corta No cortes Y derecha 4 Corta No cortes 80 Derecha 3 Se cierra Permanece dentro Sobre cresta Izquierda 3 Sobre cresta Permanece en el medio Y derecha 4 No cortes Izquierda 5 Permanece dentro Sobre cresta Y derecha 5 Larga Sobre cresta Permanece en el medio En izquierda 4 Larga Sobre cresta Se cierra 50 Derecha 5 Muy larga Se abre Queda 3 kilómetros Aguanta por favor Salto Permanece dentro En derecha 6 En sobresalto Izquierda 6 Permanece en el medio Cuidado En gran salto 40 Izquierda 5 En derecha 4 Sobre baches Y derecha 3 Larga 50 Sobre cresta Permanece en el medio En derecha 3 30 Izquierda 4 Corta Se abre Larga Sobre cresta Salto Salto Y derecha 5 Corta Permanece dentro Sobre cresta Salto 30 Sobre cresta Derecha A fondo Encima Salto Izquierda 5 Permanece dentro 50 40 Izquierda 5 Sobre cresta Bache Larga Se cierra 80 Cuidado Pute a derecha, en izquierda a fondo, se cierra En derecha 5, se cierra 3, sobre cresta Izquierda 3, se cierra sobre cresta En peligro, derecha 5, sobre cresta, se cierra 3 No cortes, en izquierda 2, 30 Me salía antes igual Derecha a fondo, en izquierda a fondo, larga, recta Buah, vaya etapa tío, vaya etapa tío, vaya etapa 39 segundos, sexto, clasificado Madre mía Y vuelvo a decir lo mismo de siempre, ¿no? Hay momentos en los que creo que voy rápido Es bastante difícil, ¿eh? Es bastante complicado, ¿no? Estar ahí Ya no podemos reparar mucho más, ¿eh? Aquí nos pasamos, aquí la suspensión, nos pasamos Máticos, vamos reparar la suspensión, ¿no? De carrocería tampoco Dos etapas quedan para acabar el rally Siete kilómetros, eh, cuatrocientos submetros Es difícil, ¿eh? Qué difícil que es A ver, vamos a ver, tenemos el noche limpio pero descozado Veinte, izquierda cuatro, sobrecresta Salto, se abre, en izquierda a fondo Salto, izquierda cuatro, sobrecresta Larga, en derecha cinco Corta, sobrecresta, izquierda a fondo En sobrecresta, derecha cinco Se cierra cuatro Corta, treinta Izquierda cuatro Y derecha cuatro Permanece dentro Muy larga Sobrecresta, treinta Izquierda cinco Permanece dentro En derecha cuatro Se cierra Sobrecresta En izquierda cinco Treinta Derecha cuatro Permanece dentro Gran salto Sobrecresta Cien Cuidado Izquierda cuatro Freno Sobrecresta Se cierra dos No cortes Cien Izquierda cinco Permanece dentro Encima Salto Treinta Derecha cuatro Se cierra Sobrecresta Izquierda cinco Permanece dentro Se cierra Sobrecresta Ochenta Derecha cuatro Muy larga Se cierra Encima Salto Izquierda cuatro Se abre Sobrecresta Salto Cincuenta Sobrecresta Derecha Fondo Salto Encima Ochenta Salto Quizás Treinta Y derecha cinco Se cierra Corta Encima Treinta Derecha cinco Sobrecresta Gran salto Se abre Izquierda Fondo Se cierra Cinco Cincuenta Izquierda cuatro Sobrebaches Encima Salto Izquierda cuatro Corta Permanece dentro Y derecha Fondo Y cuidado Cuarenta Derecha tres Corta Sobrecresta Treinta Cuidado Derecha cuatro Corta Sobrecresta Doscientos Izquierda cuatro Sobrecresta Cincuenta Sobrecresta Derecha cinco Permanece dentro Baches Treinta Izquierda tres No cortes Encima Derecha seis Permanece dentro En izquierda cinco Corta Sobrecresta Y derecha tres Y derecha tres Se abre Larga Y cima Salto Treinta Cuidado Derecha tres Ochenta Sobrecresta 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 Se Blow 70 No cortes 70 Sobrecresta A la izquierda, a fondo, corta, 300, sobrepaches, y meta. Bueno, llegamos a la meta. Penúltima etapa, mira, un segundo. 927 metros, estamos 6 sextos. Estamos 6 sextos, 10 kilómetros por delante, última etapa del rally. Lo que decimos, ¿ves ahí? Somos rápidos, somos rápidos. Cuando cadenamos una etapa sin demasiados errores, somos rápidos. 10 kilómetros ahí, a un segundito. Última etapa, 10 segundos. Tenemos un coche que no está mal, una cosa que está bien. Última etapa del rally. 30, derecha, a fondo, izquierda, 4, sobrecresta, se abre. Derecha, 5, permanece en el medio, sobrecresta, salto, quizás. Izquierda, 5, sobrecresta, permanece dentro. En derecha, 5, permanece dentro, sobrecresta. Izquierda, 5, se cierra, muy larga, sobrecresta. Y derecha, 4, en izquierda, 5, permanece en el medio, sobrecresta. En derecha, 5, sobrecresta, permanece en el medio, se cierra, 4, baches. 30, sobrecresta, izquierda, 4, corta, salto. Derecha, 4, corta, no cortes. Y derecha, 5, sobrecresta. Y derecha, 4, corta. Y derecha, 4, sobresalto, permanece en la derecha. Y derecha, 4, corta, sobrecresta, permanece dentro. Izquierda, 5, en derecha, 4, sobrecresta. Y izquierda, 5. Vamos a relájate un poco, queda mucho rabi. Y derecha, 5, corta, sobrecresta. Se da mucha estapa. Y izquierda, 4, larga, permanece dentro. El salto, 30. Peligro, derecha, 3, larga, se cierra, salto, permanece dentro. Izquierda, 4, larga, permanece en el medio, sobrecresta. En izquierda, 4, permanece en el medio, sobrecresta. Izquierda, 3, corta. En derecha, 4, sobrecresta, permanece dentro. Se estrecha. En izquierda, 4, se abre. Corta. En derecha, 4, corta. Permanece dentro. Izquierda, 5, corta. Bache, 80, sobrecresta. Derecha, 5, permanece en el medio, salto. Se cierra, 4, corta. Izquierda, 4, corta. Bache, en derecha, 4, sobrecresta. Se cierra, 3, permanece dentro. Y derecha, 3, corta. Sobrecresta, 80, sobrecresta. Derecha, 4, corta. Permanece dentro. En izquierda, 4, baches. Permanece dentro. En derecha, 4, 30. Izquierda, 3, corta. Permanece dentro. Baches y sobrecresta. Sobrecresta, derecha, 5, se cierra, 4. Larga, izquierda a fondo. En izquierda, 4, permanece dentro. Se cierra, sobrecresta. En izquierda, 4, se cierra, 3. Larga, sobrecresta, 30. Derecha, 4. Larga, se cierra. Permanece dentro. Izquierda a fondo. Permanece a la izquierda. Sobresalto, en derecha, 4. Se cierra, en izquierda, 3. Y derecha, 3. Corta, no cortes. 30 y sobrecresta. Salto, izquierda, 3. Se abre, larga y sobrecresta. Izquierda, 5. Permanece dentro. En derecha, 3. Permanece dentro. Izquierda, 4. Muy larga. Sobrebaches. Se cierra, 3. Y derecha, 4. Larga, sobrecresta. 30 y cuidado. Preno, sobrecresta. Derecha, 5. Corta, en izquierda, 3. Corta, no cortes. Y derecha, 4. Corta, no cortes. 80. Derecha, 3. Se cierra, permanece dentro. Sobrecresta. Izquierda, 3. Sobrecresta. Permanece en el medio. Y derecha, 4. No cortes. Izquierda, 5. Permanece dentro. Sobrecresta. Y derecha, 5. Larga. Sobrecresta. Permanece en el medio. En izquierda, 4. Larga. Sobrecresta. Se cierra. 50. 50. Derecha, 5. Muy larga. Se abre. Salto. Permanece dentro. En derecha, 6. En sobresalto. Izquierda, 6. Permanece en el medio. Cuidado. En gran salto. 40. Izquierda, 5. En derecha, 4. Sobrepaches. Y derecha, 3. Larga. 50. Sobrecresta. Permanece en el medio. En derecha, 3. 30. Izquierda, 4. Corta. Se abre. Larga. Sobrecresta. Salto. Y derecha, 5. Corta. Permanece dentro. Sobrecresta. Salto. 30. Sobrecresta. Sobrecresta. Derecha, a fondo. Un kilómetro. Salto. Izquierda, 5. Permanece dentro. 50. Izquierda, 5. Sobrecresta. Bache. Larga. Se cierra. 80. Cuidado. Cruce a derecha. En izquierda, a fondo. Se cierra. Se cierra. En derecha, 5. Se cierra, 3. Sobrecresta. Izquierda, 3. Se cierra. Sobrecresta. En peligro. Derecha, 5. Sobrecresta. Se cierra, 3. No cortes. En izquierda, 2. 30. Hemos pasado tres veces por esta curva y unas tres veces me las he comido, frío. Y meta. Las tres veces me las he comido esta curva, tío. Sexto clasificado al final. Ocho puntos. Caemos a la séptima posición del campeonato. Y nos queda... Creo que... Bueno, quedan más de un rally. Ahora te iba a decir un rally, pero creo que quedan más de uno. Qué desastre. No terminamos de hacerlo bien, ¿eh? No terminamos de hacerlo bien. El equipo no está contento, evidentemente. Y estamos... Quedan cuatro rallies, pero evidentemente... Mira, Ollier. Lo está ganando todo el cabrito. Lo está ganando todo nosotros. Estamos yendo muy mal. Muy mal, muy mal. Pero bueno, nosotros continuaremos, ya sabéis, amigos. En la siguiente etapa, en el siguiente rally. Un saludo. Desde el Andrés. Un saludo.